Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a hablar un poco de la censura en Fate Grand Order, pero específicamente la que ocurre en el server chino, si por si no sabías hay un server chino de Fate Grand Order, el cual a pasar de ser bastante estricto pues ahí está, pero bueno vamos a ver que han censurado porque hay cosas graves por aquí. Fate Grand Order como tal, al menos el server chino, ha censurado entre Servants Craft Essence haciendo modificaciones no solo en el arte de las cartas, sino también en otras cosas, algunos de estos Servants en un inicio, más que censura cambiaban un poco su diseño, ya que bueno es mucho fanservice tal vez, de hecho algunos cambios en la ropa de estos personajes se ve bastante bien, La página que están viendo en pantalla es una página donde te pone la versión censurada comparándola con la versión original, si las quieren ver a detalle que no vamos a mencionar obviamente todas, se las dejo aquí en la descripción, pero bueno eso, eso solo es la punta del iceberg, lo que realmente es grosero o más bien desmotivador, es que ahora esta censura pues parece que evolucionó a algo horrible. Vamos a leer una lista de Servants los cuales fueron totalmente censurados, donde sus nombres, incluso sus artes, ya no están, literalmente los borraron del juego. Por ejemplo tenemos a Jin Qi, a Lu Bu, Wu Zetian, a Nessa, Xiang Yu, Qin Liang Yu, Qin Qinghuan, Yu Mei Rin, tanto la versión normal como la de verano, Sima Ji y la waifu Yang Wifei, que tienen todos estos en común, que como dije al inicio son Servants chinos, y prácticamente cuando quieres ver su arte, si es que tienes al Servant, simplemente te va a salir la carta del Servant, del Asashin, la carta que utilizan en cualquier Fate, la carta estándar, digamosle su Class Car, de la clase a la que pertenecen nada más. Y hace poco salió una nueva ola de censura, pero esta vez ya no son Servants exclusivamente chinos, lo cual da miedo, que empiecen a censurar cualquier otra cosa, y no solamente por fanservice como mapaban o cambiaban el diseño al inicio. Los siguientes en ser censurados, al menos de alguna forma, son Orion, al menos su forma base, Carmilla, Medusa, Ushuakamaru, Kamamokat, Kuhulain, su Ascension le taparon, sí, 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 Fergus McRoy, Fantasma de la Ópera y Gilderace. Y también junto a esta oleada, censuraron un poco lo que es las Craft Essence de Seal Designation Enforcer, Formal Craft de Rhin, censuraron a Rhin. La de Black Dry, la cual es creo que muy popular, muchos conocen esta Craft Essence por lo rota que está. Y también la Batalla de Kamlan, la de tres estrellas que molesta tanto que salga. Y pues así también han cambiado otras Craft Essence, estas son las más recientes, pero bueno, obviamente la gente se quejó de esto. Pero con esto dieron 100 cuarzos de compensación en el server chino por la censura. Tres multis y 10 cuarzos más, está mal. Realmente no lo encuentro muy justificable, pero bueno, sabemos como es China en cuanto a la censura en internet, el control del gobierno que tiene por allá, y pues parece que Face no lo hace porque quiera, la lasaña no lo hace porque quiera, simplemente cosas para estar en paz y que el juego pues pueda tener su server en China, ya que en China hay un público muy grande, aunque no lo parezca. Pero bueno, aparte de la censuración de... Pero lo más triste de esto, al menos lo que encuentro yo muy mal, que aparte del arte como tal, es cuando estás peleando. No solo censuraron el arte de los servants, como están viendo en pantalla, así se ve. En su pantalla de selección, y el sprite totalmente censurado. Es como Heaven's Field, pero bien hecho, algo así. Oye Sakura, ¿y las esmeraldas caos? Mientras tanto, Super Turbasashin. Y por último, pues, este juego es un gacha, ¿no? Tal vez más que por la historia, muchos lo están jugando nada más por sacar personajes. Y pues sí, el juego en general es un gacha. Imagínate tirar por tu waifu husband favorito y que pase algo así. Sí, eso... No sé, yo no jugaría un juego así. Esto ya es un extremo muy grande. Así que el server de China, a pesar de que eran cuarzos, bastantes cuarzos, por este tipo de cosas, no, no sé, yo no lo jugaría. Si llegara a pasar eso en el server de limite bastante a mi juego. Porque bueno, la única censura que recuerde como tal, es la censura que hicieron con Emilia Alter, la cual también se me hace innecesario. Pero en comparación con la China, es bastante extremo. Así que no hay que quejarnos, porque con esto de Emilia Alter, sí hubo bastantes quejas, aunque no lo parezca. Ahora imagínense si llegara a pasar esto como pasó con China. Yo dejo el juego. Pero bueno, es un pequeño video, un poco de datos curiosos más que nada de todo esto de la censura en China. Coméntame qué otra cosa loca has visto que hayan censurado. Como dije, faltaron tal vez algún otro que otro Serban, MassCraft Essence ha censurado. Repito, dejo la página aquí abajo en la descripción para que vayan a ver cómo es la comparación entre la censurada en China y la original. Y si el video te gustó, dale like, comento lo que te pareció, redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!